Un huracán de palabras en la ronda A ver la sorteón con tu piano en toda mezclada Saldija sangre de escuela lo que te Si no hay paraíso donde revientas Despierto, camino de exceso fuerte de saber En un plato de desprecio ahoga el veneno Mientras dure el dinero y dure el empeño Ladrillo a ladrillo quedan años después Si estás dispuesto a afrontar la escena ¿Cuánto es el de a play? ¿Estás dispuesto a devorar? Oh, estrellas que es a quien lucen Y escucha Apenas así no me lo digas en el redor Los pies han gastado mi último suspiro Quedaron atrás todos los enemigos Y aún me queda la duda de un futuro mejor Si estás dispuesto a romper la escena No es de William Blake ¿Estás dispuesto a devorar? Oh, estrellas que es a quien lucen El camino del exceso El camino del exceso El camino del exceso Quemamos con malas artes El espíritu del vino Y no va a regresar No, no va a regresar Si vivamos con malas artes El espíritu del vino Y no va a regresar No, 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 no la va a regresar El camino del exceso El camino del exceso, el camino del exceso, y el camino del exceso, quemamos con mal azar que es el espíritu del vivo, y no va a regresar, no, no va a regresar. Y quemamos con mal azar que es el espíritu del vivo, y no va a regresar, no, no va a regresar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre es la misma función, el mismo espectador. El mismo teatro en el que cantas veces, actúo y perder la razón en un juego tan real. Quizás fuera un error, curame esta herida, por favor. Que hay dos amigos, cuando después de todo, parecen perdidos y prefieren a otros, quedan en las manos, ignorando lo dado. Cien años se estrecharon, ahora están engañados. Que he decidido alejarse de su orilla intranquilas, tan siquiera un instante, piensan en esos días. Siempre es la misma función, siempre es la misma función, el mismo espectador. El mismo teatro en el que cantas veces, actúo y perder la razón en un juego tan real. Si más fuera un error, curame esta herida, por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 Agarrándonos en un fuego tan real, si pas fuera un error, jurado estaría por favor. Siempre es la misma función, el mismo espectador, en el mismo teatro, en el que tantas veces actúo. Y perder la razón en un fuego tan real, si pas fuera un error, jurado estaría por favor. Gracias por ver el video.